Sí, saque la pluma y el papel, porque hoy Carlos Guamán nos va a enseñar maneras de proteger nuestro dinero si es que alguien entabla una demanda contra nosotros. Así es, muy buenos días. Hay que protegernos siempre todos nuestros bienes. A ver, Carlos, tenemos cuatro puntos, ¿verdad? Correcto. Entonces, el primero, vamos a entrar así de inmediato, tener el seguro adecuado para todos sus bienes. Así es, muchas personas tienen sus vehículos y solo manejan lo que pide la ley. No, tiene que usted tener una inseguranza que le cubra todo lo necesario de lo que usted es sus bienes y quizás un poco más. Ok, entonces, ¿cómo qué? Digamos, el gobierno le pide 30 mil, 50 mil dólares. No, si usted es dueño de una propiedad o tiene su negocio, aumenta lo medio millón. Si en caso algo pasa, el seguro del carro lo va a cubrir. Muy bien, ok, pasamos al segundo punto, ahorrar dentro de una cuenta de retiro. Si algo, usted le llega a tener una demanda. Si usted ahorra por medio de su cuenta de retiro, no le van a poder tocar ese dinero, ya sea en una cuenta de 401k, una cuenta de IRA, su dinero va a estar ahí seguro y usted lo puede sacar cuando lo necesite como préstamo o para comprar una casa o algo necesario, pero el dinero está afuera de los acreedores. Ok, entonces, mantener el dinero en ese tipo de cuenta y no toda en nuestras cuentas bancarias. Correcto, no lo tenga en su cuenta de ahorro porque también cualquiera lo puede tocar o también puede haber algún tipo de cyber attack que le pueden quitar ese dinero, pero en su cuenta de retiro siempre va a estar seguro. Excelente, ok, el tercer punto, transferir títulos de propiedad. Así es, no tenga todas sus propiedades bajo su nombre. Siempre usted debe ser el dueño de todo en cuestión de utilizarlo, pero el título debe estar al nombre de alguna empresa, de una LLC o quizás un living trust. Ok, no de los hijos, no de un familiar. No, no de familiar, porque también ellos pueden tener un problema. Muchos ponen, o que lo van a poner a mis hijos, si son menores de edad, no le va a poder cubrir porque no puede tener el dueño como un menor de edad. Pero si lo ponen al nombre de un familiar, de un tío, del papá, pero si ellos tienen un accidente o no tienen el seguro correspondiente, van a perder también la propiedad. Ok, el cuarto punto, acuerdo prenuptial. Es un tema bastante complicado, pero sí eso es recomendable porque uno no sabe cómo viene la pareja del otro lado y si tiene algún problema, van a afectar también los bienes de la casa. Es un acuerdo que tiene que ser muy, muy buen llevado, pero se puede llevar de una forma que cada quien tiene los dueños de lo suyo, bajo sus empresas, sus LLC y su living trust, y así no hay problemas de demanda. Y puede llegar un punto que podemos llevar a tener los impuestos por separado para lo que usted hace, no le afecta a su esposo. Qué interesante, Carlos, porque la verdad es que sí, al principio todo muy lindo, muy bonito, pero sí, llegan las peleas y ahí es cuando, o sea, tú me debes la casa, exacto, tú me das la casa, el negocio, los carros, todo esto, ¿no? Así es, pero si usted se pone un acuerdo al comienzo, cada quien va a hacer lo suyo, pero siempre pensando de proteger qué va a pasar con terceros y también llevar el hogar de una forma muy correcta para que no haya problemas familiares. Muy bien, bueno, pues ahí lo tiene, excelentes recomendaciones. Ahora sí, ya no todos estos cuatro puntos, muy bien.